Una de las palabras de las expresiones del momento es la de nubes de evolución diurna. Hay otras muchas más. Calor de narices, por ejemplo, tiempo infernal, tormentas... Pero vamos a quedarnos con la primera, con la de nubes de evolución. Nos van a permitir que pasemos las imágenes rápidamente, porque, como ven ustedes, las imágenes empiezan a partir de medianoche. Si se dan cuenta, todavía tenemos una gran cantidad de las nubes de evolución que han tenido lugar durante toda la mediodía, tarde... Vean ustedes cómo esas nubes de evolución se van disolviendo poquito a poco hasta que llega un punto en el que empiezan otra vez a crecer. Si rebobinamos hacia atrás, vean cómo... Y aquí, es decir, tenemos las nubes que empiezan a crecer a partir de mediodía, cuando empieza a apretar más el calor. O sea, nubes que van creciendo. Lógicamente, en el momento en el que el sol se pone y no desaparecen, digamos, se van moviendo, se van disolviendo a lo largo de gran parte de la madrugada y de la mañana. Pero, otra vez que llega el mediodía, otra vez empiezan a crecer esas nubes. Como les hemos dicho, cuando esas zonas de bajas presiones relativas, de bajas presiones de origen térmico, no tienen más tipo de ayuda, pues se quedan esas nubes de evolución. Distinto es cuando nos pasa como en esta zona, como ven ustedes, norte de Castilla-La Mancha, sur de Aragón, donde, de hecho, van a estar en alerta amarilla por posibilidad de fuertes tormentas. Por lo demás, en nuestra zona, como ven ustedes, esta mañana sí que la hemos tenido bastante despejada, pero a partir del mediodía, pues se han empezado esas nubes de evolución científica, por otra parte, de esta época del año. Porque seguimos con las zonas de bajas presiones relativas. Mañana vuelve la alerta por calor. Volvemos a los 38 grados de temperatura máxima. Seguimos con el bloqueo anticiclónico, con lo cual no va a haber lluvias importantes en las próximas horas, y muy poquito más le podemos contar esto. Como ven ustedes, vamos a seguir sin precipitaciones, y vamos a volver, como decimos, a la senda de esos 38 grados. O, porque como ven, para el domingo hay 40 señalados, 40 con una sensación térmica, como ven ustedes, un viento que prácticamente no es viento, como les decimos, si ven que un árbol se mueve salgan corriendo, porque casi seguro que será un terremoto, más que que lo mueva el viento, pues va a parecer que nos hemos metido en un horno y que han cerrado la puerta para que no se salve el frasquito. Como decimos, van a ser unas temperaturas complicadas, de otras peores hemos salido, también es cierto, pero van a seguir siendo complicadas. Y las temperaturas mínimas, pues yo ni les cuento. Fíjense ustedes que tenemos para el lunes que ven 23 grados de temperatura mínima. O sea, a las 7 de la mañana, aproximadamente. Eso significa que cuando nos acostemos, podemos tener 25, 26 grados sin ningún problema. Muy, 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 muy complicado dormir, que como decimos siempre, que todos los veranos hace calor, es cierto, pero dejemos claro que todos los veranos hace calor y que lo que no podemos es negar la mayor. Hace calor, hace mucho calor. Y cuando uno se pega un martillazo en el dedo gordo, siempre duele. Y decimos, ¡ay, qué martillazo me he pegado! Y no vale decir, a ver, pues toda la vida cuando te has pegado un martillazo en el dedo gordo, ¿te ha dolido? Y dices, claro, si por eso me quejo, porque me ha dolido. Hace calor. Y por eso, y por eso lo decimos. El tiempo que vamos a tener mañana, pues salvo algún intervalo de nube de evolución, como decimos a partir de media tarde, prácticamente nada va a perturbar el cielo azul de los pedroches. Las temperaturas en ascenso, vientos flojos, apretarán quizás por la tarde un poquitín, en dirección suroeste, cuando empezamos a hacer, son movimientos convectivos, pero muy, muy, muy poquito viento. Calor. Por mi parte, nada más. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, nos vemos mañana a la misma hora. Hasta ese momento, cuídense, sean felices y no me sean infieles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!